Con motivo de las celebraciones patrias y para continuar con su compromiso de apoyo a los niños, niñas y adolescentes, el programa Familias de Acogida de Natales está organizando una actividad especial. La gran actividad tendrá lugar el 12 de septiembre, donde se realizará una jornada de juegos típicos y convivencia para los niños, jóvenes, familias y funcionarios del FAE Natales. La iniciativa busca ofrecer un espacio de alegría y celebración, con propuestas que incluyen juegos tradicionales y la preparación de alimentos típicos de las festividades. Bueno, siempre nosotros realizamos actividades para nuestros niños, niñas y adolescentes en fechas especiales para ellos, que por ejemplo, el Día del Niño, la Navidad, diferentes días especiales que ellos celebran. Y justamente este mes tenemos una campaña dieciochera, que buscamos realizarles una actividad, la vamos a realizar el día 12 de septiembre, porque vienen muchos feriados y también vienen las actividades de los colegios, entonces tratamos de buscar una fecha que acomodara tanto a los niños, para que pudieran asistir obviamente, las familias acogedoras a nuestro programa, para realizar diferentes juegos típicos junto a los niños, y también que puedan compartir entre ellos, que se puedan conocer y también las familias de acogida. Como una fondita FAE. Claro, una fondita FAE, sí, una fondita FAE. Como parte de su campaña de recolección de donaciones, el programa solicita la ayuda de la comunidad. Se necesitan aportes de alimentos típicos como sopa y pillas, alfajores chilenos y diferentes ingredientes para picotear, así como carbón para cocinar los choripanes. Y es por eso que comenzamos hace aproximadamente dos semanas con la campaña de Sochera, en búsqueda de auspicios, apoyos para reunir diferentes juegos típicos y también alimentación típica para esa jornada. Ya nos ha ido bastante bien, bueno, nos quedan pocos días ya a cerrar la campaña, igual nos faltan algunas cositas, pero ya nos ha ido bastante bien, ya un supermercado nos facilitó el tema de sacos, una gotillería también nos facilitó las bebidas, queremos hacerle un terremoto falso a los niños, así que nos ha ido bien en ese sentido. También una panadería nos va a facilitar el pan para los choripanes, así que estamos súper contentos. Y también personas particulares que nos han inscrito por nuestras redes sociales, interesadas en poder apoyar. Apoyar. Mira, nos faltan las sopaipillas, los alfajores chilenos, que yo no los conocía, que son unos con manjar y con una capa de galleta, yo no recordaba eso. Y algunas cosas para picar, eso nos queda pendiente y queremos hacer una especie de gincana, así que estamos ahí, vamos a hacer... ¿Anticuchos ahí? No, no tenemos anticuchos. Bueno, anticuchos vamos a pedir también. No, no tenemos anticuchos. Usted que me está escuchando y que tiene un emprendimiento, colabore con los chicos, van a hacer el 12 esta fonda para los niños que son de hogares de acogida, así que agreguemos anticuchos también. Sí, y ahí nos queda ahí una harina y algunas cositas de huevos, pensando en el tema de gincana, para... Ah, para ser la típica gincana. Que ponemos en la harina y para sacar el dulce de ahí de la... ¿Y para ornamentar ya tienen banderitas? Sí, ya tenemos ornamentado nuestro FAE, Vanessa. ¿Va a ser en el lugar, cierto? ¿Ahí en Yungay? En Yungay, en Yungay 356. Vamos a aprovechar que ahora vienen los días más bonitos, hermoseamos nuestro patio para tenerlo listo para esta actividad y buscamos hacer la carrera de sacos en el patio. Vanessa, la persona que nos acompaña día a día en nuestro programa, ya tiene muy lindo nuestro FAE, así que vamos a estar subiendo nuestras redes sociales, la ornamentación que realizó, tenemos nuestra bandera magallánica también, así que está 100% listo para esta actividad del 12 de septiembre con los niños, para que ellos puedan celebrar sus fiestas patrias. Si nos olí un punto importante, el carabón. ¡Ay, carbón! Falta carbón. ¿Va a ser los choripanes? Bueno, carbón. ¿Chulengo tienen? Tenemos chulengo, sí, sí. Entonces carbón también para hacer los choripanes. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 612-2703-57, escribir al más 569-8716-2100 o enviar un correo a faepropuertonatales arroba fundacionmicasa.cl ¿Quién pueden ir a las oficinas del FAE Natales, ubicadas en Yungay 356? Se invita a toda la comunidad a participar activamente y contribuir en la realización de esta bonita jornada, ya que el bienestar de los niños y jóvenes es una prioridad. Con su ayuda, los organizadores esperan que sea un evento memorable y lleno de alegría.